Tu nombre es Osman, tu nombre es Osman, tu nombre es Osman, bendito sea tu nombre y tu larga vida, Osman, Osman. Osman. Buen día. Buen día. Casi no recordaba el asán en Alusta. En cada colina hay un asán diferente. Siempre me pareció mágico. Esta ciudad tiene un encanto mágico. ¿Hablas de dormido? Volví a soñar con el bebé de Mahmud. O sea, un hermoso sueño. El bebé creo que ya habría aprendido a hablar. Si estuviera vivo. Seid, no hables así, él vive. Mahmud, Java, mi familia, Celil, Petro, todos volverán. No hables así. Todos están con vida. De seguro es así. Tengo mucha fe en eso. Es lo que más quiero. Vamos, preparémonos para ir a la embajada. No nos podemos permitir llegar tarde. Debe haber un conocido en Estambul. Sí. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Osman! ¡Osman! Osman. No hagas nada, yo me encargo. No tienes que moverte, Osman. Yo te voy a salvar, ¿de acuerdo? Miles de refugiados blancos que escapan de la revolución bolchevique ingresaron en barco desde el Mar Negro. Cientos corren a las ciudades de Anatolia que no están en riesgo de invasión. Refugiados blancos. Puede que mi madre venga en uno de esos barcos. Sí, eso espero. Será mejor que salgamos de una vez. Tienes razón. Pero ¿dejaremos las maletas aquí? Es todo lo que tenemos. Bien, llevémoslas. Pero la calle tampoco es segura. Pero llevemos algo, llevemos solo lo valioso. ¿Quién es? Señor Seid, abriría la puerta. Soy Ismet, el administrador. Disculpen, pero tienen que dejar la habitación. ¿Por qué? Es que el hotel va a recibir huéspedes ingleses, y debo dar esta a los que están por llegar. ¿De qué está hablando? También somos huéspedes del hotel. Y a diferencia de ellos, tuve que pagar. Pagué en efectivo por un mes, y se lo pagué a usted. Quédese tranquilo. Voy a reintegrarle su dinero. Pero no quiero que me genere problemas. Guardaremos sus cosas mientras tanto. ¿Puede resolver esto o no? Por supuesto, señor. Solo... Deme un minuto. ¿Un minuto para qué, Ismet? No lo entiendo. Vinimos aquí y le pedí un cuarto. Usted nos ofreció este y yo lo pagué. El cuarto es nuestro, por un mes. Adentro, Sura. Por favor, señor Seid. Está generando problemas, por lo que más quiera. Que sus invitados busquen otro lugar. Sí, me gusta. Es perfecto. ¿Qué ocurre, señor? El cuarto que ve. Se ocupó. Lo siento, pero deberán irse. El hotel funcionará como cuartel general. Los extranjeros serán bienvenidos, menos los turcos. Eso hasta que le demos paz a la ciudad. Yo soy turco. ¿De verdad? Entonces tiene 15 minutos para dejar la habitación. No nos iremos. Yo no le pregunté si quiere irse. Le ordené que dejara la habitación, ahora. Pero yo no me voy a ir. Seid. No pelees, por favor. Hazlo por mí, por favor. No pelees. Seid. Ve, hace que la señora se preocupe. Ya está. Un militar no tiene razón para apuntar con un arma. Ya que en esta tierra todo cambia. Y los que apunten van a ser apuntados. Recuérdelo bien. Seid. No irás al hotel ni siquiera para buscar nuestras cosas. ¿Me escuchaste? Esos hombres son dictadores. ¿Y cómo se te ocurre ponerte frente a un arma? ¿Qué pasaba si te disparaba? Cuando los vi, sabía que eran cobardes, Ura. Estamos yendo solos a la embajada. ¿Qué si cuando llegamos nos están esperando? Gritan tu nombre y quieren arrestarte. Marina Petrova, la bailarina más famosa de Rusia está aquí. No, la embajada aún sirve al zar. Él se opone a la revolución. Estaremos bien. Ya no puedo confiar en nadie. La bailarina más famosa de Rusia está aquí. Puede comprar sus boletos para ver a la bailarina estrella de Bolshoi. ¿Bailarina estrella? Para ver a Marina Petrova. No se pierda la oportunidad de ver a Marina Petrova, la bailarina estrella del Bolshoi. La bailarina más famosa de Rusia, Marina Petrova. Compre sus boletos. Hospedaje en Armanli. Es aquí. Todos aquí son la bailarina o cantante estrella. Pobre gente. Pobres somos nosotros, Binaz. Nos rodean los enemigos. Shhh. Mejor no hables. Sabri, no te quedes atrás, pasos grandes y cerca de nosotras. Así es mejor. Permiso. Permiso, por favor. Mira la gente que hay. Todos buscando a los suyos. Entonces sí ayudan de verdad. Por favor, espero encontrar a mi madre. La necesito tanto. Vayamos a esa tienda de ahí. Ya sabes, Yaya dijo, debes comprarle un vestido a Guside. No quiero un vestido nuevo. Yaya es muy generoso conmigo, pero no es algo que me haga falta. No puedes saber qué necesitas y qué no. Si tu marido lo quiere, lo compraremos. Ya casi llegamos. Hay que cruzar la calle. Pasos grandes, vamos. Pasos grandes. Ya voy, tía. Tú mira estas listas y yo veré las que están por allá. Está bien. Te cu типas. Sí. digado. Ya ya. Está bienlu yeah. Tú史es involucrante. Eres. Solo estoy buscando un lugar para divertirme. Y yo le estoy diciendo que no sé de qué habla. Yaya, ayuda a este soldado. Si al salir caminas del lado izquierdo de la calle, hay un laberinto. Pero si caminas del lado derecho, solo hay una calle. ¿La acera derecha es más divertida? Así es. Hay restaurantes y lugares de música. Gracias, Yaya. ¿Lo que necesites? Son unos hijos de... Tío Ali, vamos, cálmate. Por favor. Te palmeo la espalda. ¿Cómo tienes tanta paciencia? ¿Cómo los aguantas, Yaya? Eres bueno y todos se aprovechan. Hay que aguantarlos. Para trabajar sin problemas. ¿No te parece? Quizá a Alá le guste lo que haces. Pero te diré algo. No solo invaden nuestras tierras, sino que también invaden nuestras orejas y nuestras mentes. ¿Escuchaste? ¿Escucharon todos? En las calles ya no hay gente de bien. Ya nadie compra nada. Tía Binaz, la gente ya no tiene dinero. ¿Quién puede ir de compras ahora? La tía Binaz y Guside. Gracias. Claro, salimos para ir a una fiesta. Seguro. Yaya, ven a ver lo que compramos. Hay de todo. Tela para hacer las toallas, lana e hilo. Y ropa interior para los chicos. Y trajimos todo las dos solas. Muchas gracias. ¿Quieres tomar té? Me encantaría. ¿Hay algo para el hermano de Yaya? Con mucha humildad. Le compramos tela para hacerle un pijama. Todos son humildes en este hotel. Sabri. Y es el más humilde porque tiene que ir de compras sin pijama. Ya verás. Como siempre, incorregible. El té. Te lo agradezco. Ah, y al fin pude convencer a Guside de comprar tela para un vestido. Estoy seguro que te verás hermosa. Se lo agradezco. Los buenos días están por venir. Hola, ¿cómo les va? Veo que hay regalos. Espero que tengan algo para mí. ¿Pudiste con eso? Sí, sí. Ven. Ven. ¿Qué? Nada. Ya, hijas. Ayúdame con esto antes de que algo se manche. Claro, hermana. Esta noche vas a ir al puerto y buscarás a Zazadika el búlgaro. Llegarán el pesquero. Averigua el embarque. Sí, hermano. Ellos vinieron y se quedarán. Ahora es imposible sacar las armas de aquí. Con una orden inmediata. Habrá problemas. Hay que ser precavidos. Claro, lo seremos. Gracias. Y ve con fe, hermano. Siempre. Perdón, perdón. Disculpe. Sura, Sura, Sura. Es mi familia. ¿Los viste? Los Arcadievs están aquí. Éramos vecinos. Lo fuimos por años ahí en Kirin. Estoy seguro de que ellos estarán contentos de vernos aquí. Qué alivio. También encontré a alguien. Sí, ¿a quién? La varonesa Lola. Pudo llegar en los primeros barcos. Ah, pero Tatia dijo que la varonesa dejó el país hace ya mucho tiempo. Son ratas que abandonan un barco hundiéndose. Tenemos que encontrar la forma de llegar a los Arcadievs. Por favor, sigue con la lista. Disculpe. No quiero ningún problema porque nunca lo hay. Deben quedar ebrios por la velada. Y no porque solamente tomaron litros de alcohol. El comandante y el agregado italiano deben estar juntos. Estarán enfrentados a ellos con el coronel a mi lado. ¿Señora? El chofer espera. ¿Qué le digo? Que espere. Tú encárgate de esto. Iré a doma base por unas horas. Gracias. Gracias. Debemos averiguar en dónde es que tirarán sus anclas. Esperaré que consigas esa información hasta la madrugada. ¿Alguna vez llegué a decepcionarte? Si me decepcionas, yo te decepciono. Sería feo ver una belleza así en el calabozo. Oye. Sabes que no te dejaré morir. Pero, si nos traicionas, vas a sufrir. Veo que no tengo tu confianza. Pero amo a este país. Y quiero hacerles lo mismo que tú quieres hacerles a ellos. ¿Acaso tienes opción, Lola? ¿Y si en ese hotel todo es igual? El cónsul dijo que el dueño es de Kirim. El que tiene huéspedes como nosotros. Mañana iré a buscar las otras cosas. Yo ya tengo todo lo que me hace falta. Rápido, rápido, vamos. Nebahat. Olvidas esto. Muchas gracias. Me pregunto si algún día harás algo bien. Adentro. Hotel Sheriff. Lo bueno es que se arcanó la embajada. Pregúntale a la tía Binah si el almuerzo está listo. Y quiero que le aclares bien que el tío Ali quiere comer antes que esos lo hagan. Ya le digo, tío. No, no, Sabri. Dile a Yaya que llegaron unos extranjeros. Somos turcos. Sabri, espera, vuelve. Son de los nuestros. Qué sorpresa. Pasen. Bienvenido. Bienvenida, señorita. Pasen. Aquí no habrá problemas. Aquí estaremos bien. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Nuestra suerte es que buscamos a tanta gente que queremos ver y... La varonesa fue la única que pudimos encontrar aquí. Es la última persona que queremos ver. O... Eso creo. Señorita, me haría el hombre más feliz de todo el imperio si acepta bailar conmigo. Qué sorpresa. Pero tal vez haya chicas más lindas por aquí. Sí, tiene razón. Pero ya están bailando, menos usted. ¿Por qué esperaba su invitación? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.